El día de San Antonio hoy fue muy bendecido, con una gran concurrencia de fieles que ha superado y desbordado nuestro templo en una hora tan temprana y sin embargo con un gran respeto a los fieles, sobre todo incluso de los barrios que han venido con sus misachicos. Me asombró justamente la cantidad de imágenes muy bellas de San Antonio que hablan de años, muy añosas, es decir, de tradición de familia que se va transmitiendo. Ha sido muy linda la primera misa de hoy. ¿Por qué esta costumbre del pan de San Antonio? San Antonio es conocido por tres cosas. Primero porque devuelve las cosas perdidas, hay que invocarlo a él frente a los extravíos. Segundo porque es casamentero, es decir, nos concede justamente la gracia del matrimonio, aquello que se lo pidan con corazón limpio, por supuesto. Y tercero, San Antonio es patrono de la providencia a través del gesto del pan. El pan es la expresión más grande del amor. San Antonio de Padua transformó su vida en un gesto continuo de caridad y de amor. Por eso se expresa en el pan, que es el signo como Dios nos cuida a nosotros en su providencia, entregándonos el pan de cada día.